Potenciar el turismo desde cámaras de comercio propone Wilbert Pott. Villahermosa, Tabasco a 19 de noviembre del 2015. El vicepresidente de Turismo de Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Villahermosa, Wilbert Pott Rodríguez propuso impulsar acciones conjuntas para fomentar e incrementar la inversión y la actividad turística en la capital de Tabasco y buscar, dijo, a través de la Canaco la instrumentación de compromisos de promoción que permitan la inversión y el crecimiento del sector. En entrevistas señaló que se debe dar impulso a las micros, pequeñas y medianas empresas mediante su integración a las tecnologías de la información y la comunicación, las denominadas TICs, dotándolas de infraestructura tecnológica de alto impacto que les ayuden a dar a conocer su oferta de productos y servicios turísticos. Pott Rodríguez destacó que recientemente a nivel nacional la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur, firmó un convenio para potenciar el quehacer turístico para trabajar en la diversificación del turismo para lograr vender diferentes destinos en el país, ahí, subrayó, estuvo nuestro presidente Enrique Solana Sentíez, Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo, y la presidenta de la Asociación de Secretarios de Turismo de los Estados, Rosalinda Benítez González. Para la Canaco Servitur el fortalecimiento del turismo es primordial, para lograrlo se debe hacer una diversificación del producto turístico local, además de incrementar la productividad y competitividad turística, se debe trabajar en la diversificación del turismo para lograr vender diferentes destinos en el estado para beneficio de este sector, aseguró.